F10 en semanas pasadas le presentó la denuncia de modificación y vulneración del sistema del Ceresi en el Departamento de la Paz. Hasta la redacción de nuestro medio llegaron más denuncias, como esta que sucedió en el Ceresi de Achacachi. Y una carta que fue enviada al presidente del Tribunal Supremo Electoral como referencia aparece denuncia de hechos de corrupción suscitadas en la regional Ceresi-Achacachi. Esta carta fue enviada a finales del mes de agosto de este año. En la regional del Ceresi-Achacachi ocurrieron muchas irregularidades, como sucedió anteriormente en el Ceresi Departamental La Paz, en la que asegura que hubo modificaciones de certificados de nacimiento, certificados de defunción y alteración de la base de datos del Ceresi. Mientras en el Departamento de Pando igual se registraron hechos similares, es que una denuncia fue ingresada a plataforma de la Fiscalía de este departamento a finales de agosto de este año, en el que se denuncia el delito electoral de manipulación informática, tipificado en el artículo 238 de la Constitución Política del Estado. En esta denuncia igual se habla de modificación de datos por parte de esta institución en partidas de matrimonio y otros.